Hola, no soy ningún gángster, soy Rayview. Y nada, y estoy aquí, chavales, pues preparándome para ir a la Madrid Gaming Experience, ya sabéis, este gran evento que va a haber hoy en Madrid. Y vamos a ver qué tal se nos da, a ver cuánta gente hay allí. Me voy a quitar las gafas porque, en fin, no creo que sea muy correcto lo de llevar gafas dentro de una casa. Pero igualmente yo las llevo porque soy un puto amo, ¿vale? ¡Oh! Es Billy. ¿Qué tal, Billy? Saluda a tu gente. He dicho saluda. He dicho saluda, maldito. ¡Oh! Ha hablado el Dios. ¡Dios! ¡Habla! ¡Oh! ¡Esos son palabras sagradas! Bueno, déjate de tonterías, Rayview, y vete al evento. Te están esperando y te van a cerrar ahí porque ya llegas tarde, ¿eh, compañero? Venga. Han dicho que este evento se ha llenado bastante. Ha habido como 80.000 personas este fin de semana que han ido ahí. Y ha sido como ¡Woo! ¡80.000! ¡Madre mía! Y la verdad que hay bastante gente, así que vamos a ver. No sé, yo me espero algo normal. Es lunes, o sea que tampoco creo que haya mucha gente, pero bueno. ¡Qué maldita pasada! El autobús de Razer Dios Qué locura, tío For gamers by gamers Más información www.microsoft.com www.microsoft.com Madre mía de mi vida, yo no sé ¿Dónde estamos? Oh, Minecraft El Minecraft Minecraft Joder, pero si ese chaval Es más pequeño que la consola Tío Esto es el futuro, chavales Flipa Con el teclado de colores S Madre mía de mi vida, tío Hola a todos, bienvenidos al canal de Rapeview Vamos a grabar Star Wars En esta caja En esta cosa Y nada, es exclusivo The Empire of Strikes Back Y nada, vamos para allá A ver qué tal Va a jugar Charlie contra Rose Venga Ronda 1 Fight Ahí, ahí, ahí Vamos, Charlie Ahí, ahí, ese Charlie Te está reventando A ver, a ver si empezamos A ver Eso, dale ahí, dale bien ¿Estás segura de que sean estos controles? No van a... es que no... Para que sienta ¿Así? Claro Vale, vale, vale Vamos, vamos Sí señor, KO Ganadora Impresionante WTF WTF Hay que mirar Por ahí Porque tenemos aquí Vaya marquillo Vaya pasada Prefiero a la gente que se nombra el suyo Y con amigas Recupera tu Vaya marquillo Vaya pasada chavales Esto está lleno de figuras En algún bol a tope aquí Las bolas y todo Impresionante La verdad que... Es increíble Bueno, perdona que te diga Pero la Xbox se ve de puto culo No Esto en un PC lo flipas En un PC lo que suyo ¡Vaya! En un PC lo que va a hacer Ok, tenas Un PC lo que va a hacer ¿Vaya? 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 Bueno chavales, creo que vamos a finalizar la visita por aquí, la verdad que ha estado increíble, hemos visto un montón de cosas, no sé por qué no está el Dragon Ball En ese no ves 2, increíble que no lo hayan metido, ha salido hace 3 días, pero no lo pueden elegir en la uña, en cambio está lleno de figuras de agua y de agua Hemos terminado aquí del evento, la verdad que no ha estado nada mal, no ha estado nada mal lo que pasa es que bueno, pues comparándolo con años anteriores, se podría decir que aunque el escenario en sí era mucho más grande, no han puesto tantas, digamos tantas cosas tantos stands o tantas cosas interactivas como para, no sé, es la impresión que he tenido yo la verdad, igualmente ha estado muy guay y el año que viene pues seguramente volveré así que, pues nada, a ver si nos vemos el año que viene compañeros Bueno pues venga, un saludito, like favoritos para el vídeo y nos vemos en la próxima, adiós Segu不多 por favoritos para el vídeo y nos vemos en la próxima